Bueno, está llegando el helicóptero con el Ministro de Seguridad de la Nación, Rosario, después del anuncio del Presidente Alberto Fernández, que dijo que iban a enviar hasta llegar a los 1.400 efectivos de fuerzas federales, que además también había anticipado ayer el Presidente Alberto Fernández que iba a ir el Ministro de Seguridad a Rosario, allí está llegando. Dale. No sé si a Nahuel te tenemos ahí. Nahuel. Sí, Antonio, está haciendo el arribo del Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en el helicóptero, está bajando en el helipuerto acá de Gendarmería. Vamos a ver si hace el show, me imagino que va a hacer los mismos anuncios que hizo, en los mismos anuncios que hizo el Presidente ayer, seguramente va a reafirmar que van a mandar, no sé si va a decir qué cantidad de efectivos realmente van a ir ahora, descontando los que ya están, porque 1.400, lo que anunciaba el Presidente Alberto Fernández, es hasta llegar a 1.400 en una primera etapa. No es fácil movilizar fuerzas federales porque vos tenés que tener toda la logística para que duerman allí, para que, es decir, tienen que trasladar su vida a esa zona, no es que van un rato y se vuelven, se tienen que mudar, con lo cual tenés que tener toda una infraestructura y toda una logística que se suele preparar bastante antes para poder hacer esos traslados. Así que veremos si habla de tiempos allí el Ministro cuando esté aterrizando. Yo ya estaba aterrizando. Toda la tensión política en Rosario, como nunca, te diría, con el tema del narcotráfico como eje central. Ahí están algunos funcionarios haciendo... Ministro, Ministro, una sola consulta. ¿Van todo el territorio ahora? Gracias. Me parece que está el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, ¿no? Sí. Creo que está el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que estaba obviamente porque recordemos también que es un gobierno peronista que hoy está con algunos cuestionamientos hacia Casa Rosada y algún tironeo, pero claramente, y esperemos que sea así, que se pueda trabajar en conjunto y que se empiece a buscar una solución a este tema. Sí, igual a mí el dato... Yo insisto, para mí 1.400 me suena muy poco. Sí. Sobre todo con el dato de que en un clásico, en el clásico de Boca River debe haber 1.200, en el clásico de Rosarino eran 1.032 el último clásico. Ese Teo es el clásico más peligroso del fútbol argentino. Exactamente. Entonces, suena como muy poco 1.400 para la realidad que vive Rosario. Sí. También es verdad lo que vos decís, hay que movilizar tanta gente. No, es muy complejo. Es un operativo grande. Es muy complejo porque tenés que armar toda la infraestructura y toda la logística para vos tener 2.000 o 3.000 personas viviendo en una ciudad de la cual no son habitantes. Y son policías también que están sacando a otro lado. Son policías que están sacando a otro lado. Bueno, por eso no se entiende mucho esto de cuerpo de ingenieros del ejército para urbanizar barrios. En realidad usa el ejército para reemplazar, como propuso en su momento Horacio Rodríguez Larreta hace unos días, lleva al ejército a las fronteras y déjame libre gendarmería en todo caso. Totalmente. Porque vos tampoco podés sacar y no dejar nada. Pero la verdad es que usar el ejército para urbanizar con lo que demora la urbanización y la urgencia que hay acá es una cosa increíble. Sí. Está bueno. Ahí, Antonio. Tenemos en imágenes. El ministro de Seguridad de Santa Fe, donde dice que las fuerzas de Santa Fe están todas desplegadas en este momento en el territorio. Fue las declaraciones que dio y lo que se está esperando es el arribo de que ya llegue el ministro para hablar con la prensa y dar las directivas para las tropas federales que están acá. Ya está bien, me parece que va a ser más un gesto de decir, vamos para adelante con esto, tenemos que salir adelante y buscar una solución. Sí. Ahora, igual, todo muy lindo con el equipamiento. Muchachos, manden a la ciudad, dejen de tener todos en un estacionamiento. Sí, 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 sí. Más allá del acto formal. Pero no tenés que hacer un acto formal mostrando. El acto formal hacelo anunciando en todo caso, pero que vayan a donde tienen que estar, no acá. No hace falta mirar lo que van a poner. Exactamente. Qué cosa de campaña, todo es de campaña, todo es electoral, todo es hacer... Todo de campaña. En realidad lo único que importa es, Iván Ibal Fernández, que diga lo que tenga que decir. Toda esta gente, todos deberían estar trabajando hoy, no están haciendo el show mediático. Por eso te digo también... Es todo electoral. Ahí la oposición también tiene que hacer algún tipo de autocrítica. Porque todo esto es show televisivo, no hay que hacer show televisivo, no necesitamos ver cuántas motos, carros de asalto, hidrantes, pónganlos donde tengan que ir. Tienen que estar recorriendo la ciudad, desarmando bunkers, eso tiene que ser, trabajando en línea con la justicia. La verdad que no necesitamos un show mediático para que nos muestren... Es todo show. Es todo show entero. Es todo show, por eso. Entero.